Música Tu nombre es tan bueno y deseo que La luz de mi nombre es el que no te Cuando estoy en mi alma es un sello y sé Que tú no me llamaré Y ahora Que tú no me diré Que en esta noche lo voy a dar Música